Gloria, diablo, gloria, nación de Dios, orgullo, se desabrigue, es lo único que queremos, es lo que amó, la suerte de que sea, propia, diablo, gloria. Gloria, 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 nación de Dios, gloria, ll bean, gloria, gloria, Scouten Parliament, gloria, gloria, nación de Dios, orgullo, Se desafirme, es el otro campeonato. Enseñando con la suave de acá, provocando más la gloria. Y el solano, cual era libre, la vida obedece como su fin. El propósito hoy voy a crecer, si no eres Jesús, sé de siempre. Te amo, gloria, al Señor de los propios, se sabrime, desde los castelleros. Te amo, gloria, al Señor de los propios, se sabrime, desde los castelleros. Te amo, gloria, al Señor de los propios, se sabrime, desde los castelleros. Te amo, gloria, al Señor de los propios, se sabrime, al Señor de los propios, se sabrime, con gioia e conozione a questo momento molto importante della vostra vita. Oggi ricevereste per la prima volta Gesù nel sacramento dell'Eucaristia. Nelle vostre mani sconite un dono precioso. L'Eucaristia è davvero con l'intenzione divina. Gesù è presente nell'ostia saccata per essere incongiato, amato, ricevuto e consorato. Cari bambini, ricevete spesso Gesù. Rimanete in lui, lasciate le transformare in a lui. Gesù vi segue, vi accompagna, cammina por voi ogni giorno. Patriciva alle vostre joies e vi consola dei momenti di dolore e di tristeza. Gesù, è il vostro amico, non dimenticatelo mai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi. E con la nostra vita. Fratelli e sorelle carissimi, ci troviamo qui nella casa del Signore per celebrare la comunione di questi bambini. Ma per farlo dignamente dobbiamo chiedere prima del dolore al Signore di tutte le nostre mancanze. Quindi in un momento di silenzio presentiamo al Signore tutti i nostri bisogni. Grazie. 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 ¡Gracias! 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 Prechiamo. Di Santa Gioia, la Dio Cristo. Padre. Per il Cristo lo recere tra in questa liturgia di Londra, porque en el Espíritu ascenso al cielo la nuestra humanidad inalzada a tanto a Te y nosotros, en el Espíritu Santo vivíamos en la esperanza de alcanzar Cristo nuestro campo en la vida Egui es Dio y vive en regno con Te en la humanidad del Espíritu Santo y en el século y en el século Amén Accomandiamo Cagliati le da vosotros El primo raccoglio a Teofilo Tratando di tutto quello che Cristo fece e insegnó ti da inizi fino al giorno e un buro a sulle incendio dopo aver dato la spostruzione agli apostoli che si era scelto per mezzo dello Espíritu Santo Egli si mostrò a essi in un buon doido da sua passione con molte prove durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il freno litido Mentre si trovava a tavola con essi coordinò loro di non allunganarsi con Cenzale ma di attendere l'allenamento della promessa del Papa Quello disse che voi avete il dito da me Giovanni battezzò con acqua voi invece da non molti giorni state battezzati di Spirito Santo Quelli dunque che erano con lui gli domandavano Signore e questo è il tempo nel quale vi costituirà il convegno dell'Israele ma è inizio non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato a sua potenza ma riceverete la forza dallo Espino Santo che scenderà di voi ed inizia e le testimonie a Gersalene in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della Terra detto questo mentre lo guardavano fu levato in alto per una nuve sul cazzo e loro essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andavano quando ecco due uomini in bianche vestiti che si presentarono allora a Cristo uomini di Galilea perché state a guardare il cielo questo gesto che di mezzo a voi è stato attorno in cielo verrà lo stesso modo che di mezzo a voi che di mezzo a voi andare il cielo parola di Dio e che di mezzo a sé di Dio a scendere il Signore garantì gioia a scendere il Signore garantì gioia o no 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 Amén. 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 En aquel templo, los unidos discípulos andaron a Galilea sobre el monte que Jesús había dado a los indicados. Cuando lo hicieron, se prostranó. Y si pero publicaron. Jesús se acercó y le disse a ellos, A mí está dado todo el poder, en cielo y en la tierra. Amén. 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 Pero el Señor está escuchando y le ha dado un compito, porque ha escuchado bien el ángelo, de ser sus discípulos, de seguir sus enseñamientos, de ir a tomar la palabra a todos. Y este es el compito que hoy dirá el Señor en su primer comunión, en su primer comunión. Hoy riceveremos el cuerpo y el sangre de Jesús, entonces seréis más grandes, seréis más fuertes, porque el Señor nos da siempre esta fuerza. Y esto lo debemos hacer todas las domicilias, por tanto, a mis hermanos, 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 a mis hermanos. Y esto es así, siempre con Él, día a día, día a día. Porque solo dentro de la palabra del Señor, del Suo cuerpo, del Suo Santo, nosotros podemos enfrentar las dificultades que cada día el mundo nos da. Tantas veces hay muchas dificultades, muchas incongruencias, muchas incongruencias, pero el Señor nos da decir claramente que yo soy con Él todos los días. Tantas veces, muchas incongruencias, muchas incongruencias, muchas incongruencias, muchas incongruencias. Y así, muchas incongruencias, muchas incongrucciones,rotas a mis hermanos, que han hecho lo que han hecho nueve años hace cuando se han estado partidizando y han llevado aquí en la casa del Señor y hoy han acompañado aún y han acompañado aún con toda la tuya vida en todos los hospitales, en el guarda, en el centro, en todo el mundo y ahora no debemos siempre agradecerle a nosotros pero no, nunca te preocupes entonces, hoy los niños saben a un orden particular durante la consagración cuando yo veo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que ha zero dosia, que ha zero de carcce Ecco, vos dovete pregar que los nuestros genitores, que el Señor los custa siempre, que el Señor los pueda siempre acompañar en la vida. Y vos, genitores, padres y amigos, hoy siete aquí para festejar a nuestros hijos y a nuestros padres y amigos, y nos vamos pregar por estos niños, que el Señor los sostenga siempre y como nos dice la palabra de Dios, que los faca crecire siempre en sanidad y en paz y en paz. Y todo esto lo vamos a hacer por la gestión de María, la madre de Dios, con él que ha portado en medio el hijo de Dios, con él que ha hecho así que nosotros pudimos orientar fratees y soñales de Dios. Allora, en un momento de silencio, pregamos nuestro cuore y le damos a María, como nos dice siempre, como en su vida. Adiós. 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 Gracias. 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 Cari bambini, vi mettete i piedi. Abbiamo fatto il gesto, cari bambini, di quello che hanno fatto i vostri papà il giorno del nostro battesco. Hanno acceso la candela al cielo pasquale. Vi hanno affidato alla luce di Gesù, che ora anche oggi noi vi vogliamo affidare a questa luce. Però per farlo bisogna rinnovare le promesse che i vostri genitori, il giorno del vostro battesimo, hanno rinnovato per noi. Ora ci permetteremo di venire un commento. Esposito Mario Chiari, Cuccio Valentino, Cuccio Maira, Nosalia Pascuale, Gaby Alfonso, Gino Francesca, Guadena Claudia, Dittorio Francesca, Lenta e Donora, Mazarielo Gabriel, Viscali Biscali 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 Giulio, Genio Viscali Biscali Biscali, Gino Scott Obato, Celeox Berullano� Biscali Buenos días, Elia, Chica Maneca Lomba, Gianmarina Alexander, Delia Dario, Vita Gerada Aurora, de las mujeres en esta pareja de Lía Maduro, hoy no es una domenica, un domenio de la arte, se un vino más de un evento da vivere, la bestia es una nuestra primera reunión. Yo no vengo a Te, Jesús, con mi lupo de la vida, yo no vengo a Te, Jesús, por imparar a ser como Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimosos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimosos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimosos